¡Hola cine fanáticos! Volvemos con un nuevo capítulo de Chucky, el cuarto episodio en esta ocasión Quedamos en vilo sin saber qué pasó con Lexi Este capítulo comienza con la policía en casa de Lexi Donde hubo un incendio, el que vimos en el capítulo anterior Al poco rato Jake va al hospital donde ve a los padres de Oliver llorando Ya sabemos qué pasó con él Al resto de los chicos los atienden por algunas quemaduras Entre ellos al pendejo del primo y a Devon La hermanita de Lexi está en cuidados intensivos y llega Lexi Sí, está viva y sin un rasguño Le dice a Jake que Chucky lo hizo y le pregunta si también lo hizo con el padre de él Él responde que sí y se dio cuenta de todo en el concurso de talento Y le cuenta la historia Jake está desesperado por encontrar al muñeco Y también le confiesa a Lexi que el muñeco quería eliminarla Porque él mismo fue quien se lo pidió También le dice que no le cuente a nadie Lexi le dice que a Oliver, chao, ya no existe, que se murió, que bla 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 Y ahí queda la discusión Devon sigue en el hospital y su madre, la detective Va a visitarlo y le pregunta si vio a Jake en la fiesta Él dice que no Ella pregunta si vio a Chucky y de paso le confiesa a Devon Que Oliver no pereció por el fuego Sino que alguien lo eliminó Los padres de Lexi la regañan por la fiesta y por destruir la casa Ella dice que fue Jake pero nadie le cree Hablando de él, está en el pasillo del hospital y sale Devon Él aprovecha para preguntarle cómo está Él dice que bien Devon le dice que Oliver fue apuñalado hasta la muerte Y que hay un asesino suelto por el pueblo Y le dice que la madre de él preguntó por el muñeco y que tenga cuidado En el pasillo, los padres del primo pelean con los de Lexi Porque la dejaron hacer la fiesta y que no la cuidan y bla Y que por culpa de ella pasó todo eso Incluso hablan de Oliver Que él tiene un podcast de crimen y que él pudo hacerlo Y que todo, bueno, todo se va al carajo Porque empiezan a pelear entre los padres La detective aprovecha para decirles que la muerte de Oliver no fue causa del incendio Sino que fue provocada Lexi habla con Jake y le dice que está bien Sé que no le puedo decir a nadie porque no me creerán Así que vamos por ese muñeco Jake le dice que vayan a la casa así que vuelven allí los dos Entre tanto en el hospital A Junior, el primo, le dicen que deben hacerle un procedimiento para ver sus pulmones El padre está preocupado porque él es un deportista de alto rendimiento Y entra al médico para el procedimiento y lo anestesian Y entre sus visiones ve a Chucky ¿Pero será una visión? En realidad no es una visión, es un niño que tenía el mismo traje de Chucky Devon decide averiguar todo sobre el muñeco Y encuentra datos sobre Tiffany y Nika Pierce Y conoce un poco más de la historia de Charles Lee Ray Y así vemos un flashback de la adolescencia de Charles Con una familia acogida donde uno de sus integrantes no lo trataba muy bien Él cuidaba de unos chicos y los lleva al bosque donde encuentran un cuerpo sin una mano Y él dice, él es el Capitán Garfio, lo encontramos Los chicos corren, excepto uno Y él le dice lo mismo que le dijo el asesino en serie de la historia del capítulo anterior Tienes agallas chico Lexi y Jake están en casa de ella y ven el desastre del incendio Se arman y van al cuarto de ella, la última ubicación donde Lexi vio a Chucky Lexi está re asustada y culpa a Jake por todo lo que pasó Él dice, te disfrazaste de mi padre muerto, o sea que podías pasar Y ella responde, ¿y eso hace que quieras que me maten? En medio de la discusión, ella casi cae del segundo piso Y ahí hace aparición Chucky con una cara medio quemada Y le dice que la deje caer, que sea hombre, que el mundo será mejor sin ella Jake grita, no soy como tú, no soy un asesino Y Chucky responde, está bien, lo haré yo Chucky intenta hacerle daño a Lexi y justo entra el policía Quien les dice que no deben estar allí Él ve a Chucky y dice que el padre pidió que lo llevaran O sea que llevaran el muñeco al hospital y se lo lleva Junto con ellos, en la patrulla El policía sale, los deja ahí y saca el muñeco Y los lleva donde la hermana de Lexi La detective los ve en la patrulla y los deja salir Pero ella quiere hablar con Jake Lexi entra al hospital buscando al muñeco Pero se encuentra con Devon quien le dice que necesita hablar con Jake Ya que descubrió cosas sobre Chucky, el muñeco El policía se lleva a Chucky al cuarto de la hermana de Lexi Y se come unas donas encima de él y después va por galletas Y Chucky toma un escalpelo y se lo lanza hiriéndolo El policía cae y se lo entierra aún más Y dice, no puedo moverme Chucky responde, eso es porque herí tu medí la espinal Puede que sientas un leve pinchazo, dice Chucky Lo siento, no podía soportar tu cara y a punta de agujazos Lo ataca, nadie lo notó Y hasta ahí llegó el policía Contador de muertes, 5 Volvemos por un momento al pasado Donde Charles le regala a uno de sus hermanos de acogida La mano del cadáver que vieron antes El chico es nada más ni nada menos Que Eddie Caputo El cómplice de Charles Lee Ray Quien lo traicionaría años después Y Chucky se vengó de él eliminándolo en la primera película Que también la resumí Aquí se las dejo ahí arribita Charles se va de esa casa Volvemos al hospital con Devon y Lexi El chico le cuenta la historia de Charles Lee Ray Y que existe una leyenda en el que él transfirió su alma a un muñeco antes de morir Lexi le dice que no es ninguna leyenda Que el muñeco está vivo Y no solo eso Viene a por nosotros Dice Lexi La detective interroga a Jake sobre Oliver y el padre de él Todos los caminos llevan a Jake Y tu muñeco ha estado en todas las escenas del crimen Le dice ella Cuando eso sucede Chucky desconecta la máquina de la hermana de Lexi Y todos van allí Obviamente encuentran el cuerpo del policía Y allí va la detective a ver que sucedió Los chicos miran a Chucky Y él hace lo que mejor sabe hacer Y así termina este capítulo Mi nombre es Alejandro Solanz Y nos vemos en el próximo episodio de Chucky